... Pues ahora tenemos como invitado a Franco Bagnoli. Franco Bagnoli trabaja en la Universidad de Florencia. Es un amigo desde hace unos 30, 35 años, 30 años. Es uno de los pioneros en el trabajo sobre sistemas complejos, junto con algunos otros colegas por allá. Ha trabajado en todo, para que les cuento más. Me da una envidia tremenda porque sus habilidades de cómputo, ponga lo que ponga, compila, corre, sale. Entonces, y ahora tenemos la suerte de que está aquí de visita y nos va a compartir sus experiencias sobre un programa de Café Ciencia. ¿Cuánto tiempo llevas tú con el programa? 14 años. 14 años. Que sí funciona y lo sé porque yo he ido a algunas de las sesiones y son realmente estimulantes y sí hay muchas preguntas. Y también al final nos va a platicar sobre un problema sobre violencia sexual y es un problema de género, que es una tesis de doctorado de una psicóloga y que fue considerada la mejor tesis por el Comité Europeo, que no sé qué quiere decir ese Comité Europeo, pero suena muy bonito. Bueno, nos vamos a divertir ahorita con Franco. Gracias por estar aquí, Franco. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que mi español sea suficiente para acabar con esta plática, llegar al final. Y bueno, entonces, la plática es bastante larga, entonces intentaré de hacerla rápidamente, porque quería hablar de cómo empezamos, a través de los cafés científicos. Luego, voy a ilustrar este último proyecto que acabamos de empezar ahora, que se llama The Science Shop. Y me gustaría platicarles un poco de unos ejemplos de proyectos que estemos haciendo con el Science Shop. Uno, digamos, voy a platicar de estas cosas así, pero sobre todo de esta última que se acabó, es una tesis de doctorado que se acabó hace dos meses, y que, digamos, puede ser interesante. Y entonces, digamos, claro que pueden interrumpirme cuando quieran y hacer preguntas. Bueno, los Science Café, el café de la ciencia, o café científico, empezaron, bueno, bastante, hace bastante años, de Duncan Dallas, que era un, digamos, prácticamente trabajaba en la BBC haciendo documentarios, haciendo divulgación, pero estaba muy aburrido de la idea de haber una comunicación en un solo sentido, quiere decir, de los expertos hacia el público. No sé si saben, pero en el Reino Unido había mucha tensión ya en los años 90 del siglo pasado hacia, digamos, la participación del público. Empezaron con un modelo que es el modelo prácticamente del vaso vacío, quiere decir, no, el público está vacío, entonces tienen que comunicar, llenarlo de nociones. Y esto no funcionó. Pero ya, digamos, en los años 2000 intentaron cambiar, pero Duncan había anticipado con la idea de hacer, digamos, discusiones con, digamos, temas científicos o tecnológicos, pero en los lugares donde el público, y no los expertos, están de casa, se sienten más ajustes. Entonces, la discusión debe ser una discusión entre pares. Y entonces la idea, digamos, de un café es más o menos la presentación de esta cosa, porque, claro, que el café, la palabra café sale del francés, que es decir lugar, no el café. Pero en italiano y en español son, digamos, parecidos. No, en inglés, digamos, claro que esto no es coffee, es café. Pero, digamos, la idea, entonces, es jugar con las palabras y hacer la máquina italiana para hacer el café, ¿no?, y representarla así. Entonces, digamos, el público es lo que empuja todo, ¿no? Los expertos son el material así, boom, como dice, grezo, bruto. Entonces, el moderador es el filtro, claramente. Y al final lo que sale es, digamos, algo de distilado así. Y, bueno, claro que se puede también ver un café científico como una manera de distilar una inteligencia colectiva, porque la idea es que también los expertos aprenden, ¿no?, le salen, digamos, recogen preguntas, le salen a más ideas, aprenden a comunicar. Entonces, digamos, el resultado es no solo la comunicación, sino el desarrollo de algo de nuevo que, digamos, que sale de una interacción colectiva. Y la idea, pero es un poco más, digamos, sofisticada, porque la idea, que trabajo también con un grupo de psicólogos que hemos trabajado sobre esto, hay bastante literatura, en el cual, digamos, la idea es que, en realidad, la gente no tiene una opinión precisa sobre todas las cuestiones importantes sobre cuáles al final habrá probablemente que votar o que escoger, porque normalmente uno, digamos, considera todos los aspectos del problema. Por ejemplo, si hablamos de energía nuclear, es claro que uno, de un lado, dice, sí, claro, la energía nuclear ahorra, digamos, no produce tanta CO2, ¿no?, como quemar combustibles fósiles y así, así. Pero, del otro lado, hay los gastos radioactivos, ¿no?, en la concentración de energía. Entonces, digamos, hay generalmente los dos aspectos y los dos pueden ser, así, alimentados de datos, de informaciones que uno recibe y solo cuando, al final, uno tiene que pronunciarse, sobre todo si tiene que pronunciarse de una manera así, explícita, ¿no?, a los otros, en este momento se confirma una opinión, ¿no?, y claro que después es mucho más difícil cambiar opinión, sobre todo si uno se, así, se manifestó a los otros. Entonces, la idea es de no hacer que la gente tome posición desde el principio y hacer, si se puede lograr también, hacer que uno pueda jugar el papel del otro, es decir, de una manera, por ejemplo, cuando se habla de, como hemos hecho, de vacunas, ¿no?, hay gente que está contra las vacunas, con las cuales es muy difícil comunicar, porque, digamos, rechaza directamente de recibir las informaciones. Y tú, digamos, como si estás del otro lado, no entiendes por qué hay esta oposición tan fuerte. Entonces, el papel, digamos, interesante, es decir, el juego interesante es de jugar el papel del otro, es decir, uno tendría que tomar, digamos, cambiar de campo, y esto es una manera para hacer que la gente pueda cambiar informaciones. Bueno, otra cosa que se puede ver, hemos hecho una investigación sobre todos los, bueno, todos, unos cafés científicos italianos, y se ve que son muy diferentes, por ejemplo, estas son la distribución de la edad de los cafés científicos, y son muy diferentes, por ejemplo, en Florencia son bastante, digamos, viejos, son de mi edad, ¿no? En Roma son mucho más distribuidos, en Prato hay jóvenes y, digamos, viejos al mismo tiempo. Entonces, digamos, son muy variados. También esto es el grado de educación de la gente, ¿no? Estos son grado, posgrado y otros. Y se ve, por ejemplo, en Prato es completamente diferente de Florencia, de Roma, Florencia. Bueno, estos tres son bastante parecidos, esto es completamente diferente. Entonces, digamos, esto es otra cosa que tienes que considerar. Estos son los cafés científicos que hay en Italia, no todos en realidad trabajan todo el año, hay unos que solo ocasionalmente organizan un café científico. Y, bueno, entonces, digamos, estos son los que hemos aprendido. Y hemos, digamos, hasta aquí son, digamos, el esquema clásico del café científico, que es lo que les gusta, por ejemplo, a los ingleses. Los ingleses ven un café científico realmente en un pub, sin micrófono, sin slide, sin nada. Entonces, cuando ven cosas así, dicen, ah, esto es el estilo continental. Bueno, en Italia, nosotros usamos muchos slides, y también en Florencia y pocos otros lugares, en Roma, ¿sí? Hemos empezado a enviar todo en streaming. Entonces, si a usted le gusta, pueden seguirnos en la eficiencia, por ejemplo, de la próxima semana sobre la ciencia en la Unión Soviética, ¿no? Un resumen de lo que ha pasado en el siglo pasado. Pasado, pasado, digamos, todos los videos están en YouTube, entonces se puede ver después mucho tiempo. Y es raro que, digamos, hay videos que después de 10 años siguen siendo vistos cada, digamos, no muchos, pero 10 vistas a la semana. Y, bueno, usamos también una transmisión a la radio, web, etcétera, etcétera. Y, bueno, el problema es cuando se va en Internet cambian muchas cosas, porque, digamos, es muy importante la dimensión del grupo, es muy importante la comunicación no verbal, toda la gente entrevistada dice que, digamos, ver, ¿no? Y poder interactuar con el experto es muy diferente que verlo en, digamos, en la pantalla de la computadora. Y el problema es, por ejemplo, percibir el contexto. Vemos que a veces la gente que participa a distancia, que interactúa a través de una chat, no entiende bien lo que está pasando, cuál es el tono de la conversación. Entonces las preguntas son así un poco diferentes de lo que se recoge, digamos, en la sala. Y, bueno, es claro que la interacción a través de una chat es limitativa, pero claro que tener toda la gente a distancia en video es muy difícil. Bueno, hay que tener en cuenta que todo esto está hecho no en lugares como estos con todos los instrumentos necesarios, están en un pub. Entonces tenemos que, digamos, todo está hecho con un celular, una computadora, una webcam y ya, no mucho más. Y, bueno, entonces, digamos, esto se lo voy a saltar. Digamos, la idea es que hay que tener en cuenta de cuáles son las escalas humanas importantes, porque la gente se comporta de una manera muy diferente si, por ejemplo, está en una mesita platicando con amigos y comentando lo que está pasando en el tema, o si está enfrente a una comunidad muy grande, como puede ser cuando interactúas a través de un chat en internet, no sabes cuánto hay que se están viendo. Y, bueno, todo, la percepción y la manera de actuar es muy diferente. Por ejemplo, the crowd, no sé, es una cosa que, bueno, es muy, mucho más poderosa que un individuo. Bueno, por lo menos es el sentimiento. Y, claro, también la comunicación verbal es muy importante, por ejemplo, ¿no? Ver cómo, dónde están los ojos, la cara de la gente, así. Y todo esto es un problema en internet que estamos estudiando. Entonces, estamos diseñando una interfase un poco diferente en el cual, bueno, claro que hay YouTube porque es muy sencillo a usar, pero intentamos hacer muchas mesitas en las cuales la gente puede discutir, comentar y a través de decir cosas, digamos, así muy polite, ¿no? Pero está mucho más, digamos, ajusto que interactuar con todos. Bueno, entonces, esa es la experiencia previa. Bueno, claro que seguimos, son 14 años que lo hacemos. Y ahora acabamos de empezar con una nueva idea. La idea del Science Shop, es un proyecto europeo que luego se le enseño. El Science Shop es una manera de abrir la universidad y los centros de investigaciones a la, digamos, a los problemas, a la pregunta de la gente común, digamos, de las asociaciones normalmente. Normalmente, digamos, esa es una idea que nació hace, no sé, 30 años en el norte de Europa, digamos, Holanda, Bélgica y así. Y hay muchos pocos al sur. Más al sur es León y ahora hay uno en Madrid, pero, digamos, normalmente al sur de Europa no hay. Y tampoco hay en otros lugares como en Magreb o América Latina no hay todavía. Y, entonces, la idea es de ir, digamos, seguir lo que nos sugiere la comunidad europea que, digamos, pasó bastante tiempo estudiar el problema de la Responsible Research en Innovation. Quiere decir, todos nosotros hacemos innovaciones. Claro que ellos están pensando sobre todo en cosas de medicina, de ingeniería, de medio ambiente, así, ¿eh? No de física teórica. Pero la idea es que se debería que considerar el público, los usuarios, desde el principio, no al final. Quiere decir, cuando preparas un proyecto europeo, por ejemplo, un proyecto de cualquier tipo, en lugar de preocuparse de comunicar los resultados solo al final, la idea sería de contactar el público, claro, si es un proyecto que puede involucrar la gente común, contactarlo desde el principio, quiere decir, diseñarlo, ¿no?, de una manera conculta, tomar en cuenta las posibles objecciones antes que se haya desarrollado todo, que sea demasiado tarde, todo así, ¿no? Y, bueno, claro, ethical issues, gender issues, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, estos son ejemplos de, ejemplos de café, de science shops, esta es de Lyon, esta es en Bruxelles, Northern Ireland, esta es en Groningen, y así, así. Y los ingredientes para hacer, para abrir un science shop, digamos, no son muchos, claro que se necesitan los ciudadanos, y por eso nosotros, por lo menos, pensamos de usar muchos los cafés científicos para tener un contacto muy seguido con la gente, porque, claro, se necesita contactar la gente, involucrar a la gente. Hay los investigadores, ¿no? Pero, digamos, cuando se recibe algo, no son los investigadores que tienen que trabajar sobre el problema que llegó, son los estudiantes. Entonces, la idea es de tener un investigador que, claro, que tiene que asegurar la cientificidad, ¿no? Digamos, el valor de la búsqueda. Pero la idea es de, cuando se recibe algo, abrir una tesis, puede ser un trabajo adentro de un curso, ¿no? Puede ser, claro, el problema puede ser dividido en muchos subproblemas y, ¿no?, y asignados a diferentes investigadores. Pero la idea es que sean los estudiantes que estudian el problema en contacto con los ciudadanos. Esa es, digamos, la idea nueva. Entonces, ese es el game que uso para hacer publicidad a la idea. Es decir que, bueno, ese es el monópolis, ¿no? Y puedes, digamos, recibir una pregunta, puedes recibir, digamos, haber estudiantes interesados, hay que reclutar investigadores. Pero cuando hay los tres elementos, ¿no?, en el mismo tema, bueno, en esta manera puedes ponerlo a tu casita, puedes abrir tu science shop, ¿no?, de, en este problema, empezar a producir resultados. Y, bueno, se puede trabajar sobre todo. Por ejemplo, hay lugares donde se trabaja solo sobre temas muy, muy especializados. Sé que, por ejemplo, no me acuerdo dónde, si es en Utrecht, hay un science shop que solo se ocupa de bicicletas. Entonces, bicicletas de todos los tipos, por todos los problemas que se pueden haber, pero solo bicicletas. Y otros son muchos más generalistas, que, claro, depende de cómo nace. Por ejemplo, hay science shop que nacieron adentro de un departamento de ciencias sociales, y estos se ocupan solo de ciencias sociales. Otros, como el que estoy intentando de empujar a la Universidad de Florencia, me gustaría involucrar todos los sectores de mi universidad, que es una universidad muy generalista, y ver si se puede responder a todas las preguntas. Otra cosa que estoy intentando de hacer es de federar los diferentes science shops, por lo menos en Italia, pero también en Europa, digamos. Así que, una pregunta puede ser, no sé, contestada de una otra universidad, porque al final, digamos, claro, se necesita un enganche, como se dice, local para discutir con la gente, pero la parte técnica puede ser de interés de otra universidad, o se puede reciclar a algo. Entonces, digamos, como se ve, se puede hablar de síndrome de Down, ¿no? De, bueno, muchas cosas de medicina, pero también de medio ambiente, etcétera, etcétera. Ahora, el proyecto europeo, como el francés europeo, ya están, pero son un poco, así, digamos, no muy interactivos con la gente, normalmente se recibe la pregunta, se trabaja, se produce, digamos, un resultado, y se comunica, ¿no? entonces la idea es un poco esta, se recibe el problema, ¿no? Hay una discusión, claro, con la gente para ver lo que verdaderamente les interesa, luego, se hace la busca de la investigación, y luego hay, claro, un reporte, directamente, a quien puse la pregunta, y, claro, un evento de diseminación, normalmente, hay un sitio web, ¿no? Una newsletter, se publica algo sobre un periódico, pero aquí no hay nada, ¿no? La idea, ¿no? Es de seguir lo que nos pide la comunidad europea, quiere decir, de interactuar más tiempo posible con la gente, y entonces, digamos, se espera de ser capaz de hacer cosas de ese estilo, quiere decir, continuar a interactuar con con quien nos puso la pregunta, y con todo el resto de la sociedad civil. Este es el proyecto, y la cosa que me interesa enseñarles es que no solo hay, digamos, claro que hay unos partners que son donde haya un science shop bien establecido, eso también, eso se ocupa esencialmente de campesinos en Ungería. Y hay otros como nosotros, como Barcelona, que les gustaría abrir un nuevo science shop, y pero hay partners, esto es Tunisia, y esto es Bolivia. Entonces, porque ahora en los proyectos europeos pueden participar también países que no son de Europa, que tienen contactos con Europa, en particular México puede participar, no puede recibir financiamientos directamente de la universidad europea, pero por lo menos vi en el sitio, el gobierno mexicano se empeñó a financiar los proyectos desarrollados con la comunidad europea, digamos, hay posibilidades. Pero, de todas maneras, la idea es que donde hay, digamos, conexiones muy fuertes, como, digamos, los países árabos, porque, saben todos ustedes que hay muchos migrantes, hay muchos intercambios, mucha gente que va y viene con los países que están ahí frente a nosotros, y también con América Latina, hay muchísimas conexiones. Bueno, ese es nuestro science shop, hemos apenas empezado, el primer café ciencia en el cual lanzamos estos urban gardening, fue el mes pasado, pero había cosas estas que son marcadas aquí, que no empezaron como un verdadero science shop, pero lo espíritu era el mismo, ya empezamos con contactos con asociaciones, contactos con ciudadanos, y así, y así. Entonces, se les enseño rápidamente, así que ustedes tienen tiempo de preguntar algo, si les interesa, entonces, la idea es, digamos, siempre la misma, que decir, usar sitios web, Facebook, Twitter, Forum, esto es para tener contacto con la gente, usar mucho el café científico, y también la nuestra transmisión radio, que es una verdadera transmisión radio, pero también se puede escuchar en web, streaming, podcasting, y todas estas cosas. Y este es el café ciencia en el cual empezamos con el urban gardening, donde, el urban gardening no está, porque todavía no hay nada, pero ya empezamos con otros proyectos con los ciudadanos, no como el label de Science Shop, pero prácticamente es una cosa parecida. Esto, por ejemplo, es un proyecto en el cual hemos distribuido dos cosas para medir el tráfico y la contaminación a los ciudadanos, digamos, es un estilo de Science, esencialmente. Entonces, esto es una caja en la cual hay, no sé cuántos, siete sensores, creo, de polvo, de Oxono, NOx, y todas esas cosas. Y esta es una cámara que puede contar el tráfico, no guarda las imágenes, pero todo está hecho aquí adentro, y luego envía los datos, solo, digamos, los datos cuantitativos a un server, así que se puede ver si hay una relación, digamos, cuánto tiempo hay la relación entre la contaminación y el tráfico, y luego hay otra gente que está desarrollando modelos de tráfico y de propagación de contaminación, y ahora estamos pensando de poner estas cosas, bueno, por lo menos esta, en bicicletas, y en los camiones de la ciudad. Bueno, muchos, en Florencia son 15, pero están en otras ciudades más chicas donde es más fácil hacer esto, hay en Émpoli un, creo, un 20 o algo. El problema, claro, es encontrar fondos, porque, digamos, no cuestan muchos, pero esto cuesterá del orden de 150 dólares, y esto del orden de 50, 100 dólares, o sea, hay que encontrar quien paga. Pero, digamos, sí, hay, digamos, estos ya están en cuatro ciudades, y esto lo acabamos de testar, fue otro doctorado en el cual he participado, de control de, digamos, como dije, taratura, relacionar los datos que nos da esto con los datos oficiales de, medidos con cosas mucho más caras. Ahora, esa es una cosa que acaba de llegar, todavía no hemos empezado, pero esto es otro ejemplo de Citizen Science particular, me interesa enseñárselo, porque esto es una asociación de pacientes diabéticos, digamos, tecnológicos, o digamos, científicos, en el sentido que es toda gente que participa al café Ciencia de Prato, que le interesa la ciencia, se compraron cosas para medir en tiempo real el nivel de glucosa, y todo esto, sí, y pero dicen, los que nos enseñan son cosas muy genéricas, no, claro, no comer azúcar, hacer ejercicio, no, y esto, y esto, pero nos vimos que dependiendo, por ejemplo, del tipo de ejercicio, del tipo de comida, etc., etc., hay variaciones grandes del nivel de glucosa, entonces nos piden, ¿por qué nos ayuda a encontrar un médico, unos estudiantes de medicina que nos sigue, y nos empeñamos a hacer medidas acuradas de todo lo que está pasando en el día, relacionado con el nivel de glucosa, para tener un record longitudinal, ¿no?, de lo que está pasando, entonces esto, no solo son Citizen Science, son también el sujeto de la investigación, y es interesante, ¿no?, ver gente que, digamos, que puede participar usando el mismo, ¿no?, como, como se dice, en italiano es cavia, no sé cómo, estos animales de laboratorio, los ratones de laboratorio son esencialmente, ¿no?, bueno, esto, esto, claro, que se puede usar, por ejemplo, en otros casos, por ejemplo, se podría pensar de involucrar gente, ¿no?, ya grande, y ver si se puede medir cómo va su capacidad cognitiva, ¿no?, a lo largo de los años, y hacer que la gente sea involucrada, ¿no?, en medir cosas sobre sí mismo, que puede ser muy interesante, ¿no?, y, bueno, otro, otro, porque, como la asociación que organiza los cafés científicos, no es una cosa de la universidad, es una asociación de ciudadanos, están muy interesados al problema de la percepción de la ciencia, de la, digamos, de la consideración de la figura del científico, porque ahora, claro, lo vimos con el café científico sobre las vacunas, la gente, ya no sé, no confía en los científicos, de un lado, porque hay internet, hay muchos dados de calidad que puede ser muy buena, muy mala, etc., de otro lado, porque todos estamos, digamos, todos tenemos un grado o una educación de un cierto nivel, entonces, digamos, estamos un poco a la par, ¿no?, con el médico, ¿no?, antes, digamos, uno se confiaba posiblemente porque él había estudiado y tú no, y ahora es diferente, entonces, digamos, nos interesa investigar a través de la, haciéndolo con la gente, cuál es la percepción de la ciencia, y una cosa, por ejemplo, ya hemos empezado esto de, bueno, dar un servicio en el cual la gente puede poner preguntas muy sencillas y nos, y los investigadores contestan directamente, esas son cosas, digamos, es un servicio muy sencillo, pero ya puede servir para estar en contacto con la gente. Y, bueno, al final, le voy a contar rápidamente lo que hemos hecho con esta chava, que es un, digamos, todo nació, bueno, en la psicología, en los campos, digamos, donde trabajan esos psicólogos, están en contacto con esta y otras asociaciones que son asociaciones para soportar las mujeres víctimas de violencias, ¿no? Y entonces, digamos, empezamos discutiendo hace ya cuatro años de cómo, digamos, estudiar la violencia entre parejas, que no son solo violencias de hombres contra las mujeres, en realidad hay muchas violencias también de mujeres contra hombres, pero las consecuencias claramente son muy diferentes, normalmente cuando un hombre pega a la mujer, ella se va al hospital, ¿no? Del otro lado, bueno, hay más violencia psicológica y así, que claro, normalmente no es muy preocupante, pero hay unos casos así también. Y ahora la cosa que queremos empezar a hacer es la violencia en las parejas homosexuales, donde puede ser muy, muy fuerte y normalmente no se denuncia para nada. Y entonces, esto, digamos, es otro problema que tenemos que ver. Claro que yo contribuyo esencialmente así, aquí, digamos, las cosas psicológicas, digamos, la investigación la hacen los psicólogos, pero, digamos, hemos visto que también unas cosas teóricas pueden sugerir, digamos, cosas así interesantes. Entonces, la idea es que, claro, todo esto no es una cosa que termina en la familia, pero hay los individuos y la, digamos, la pareja, digamos así, pero es muy importante también el papel jugado para la comunidad y toda la sociedad a través de más media, ¿no? Y así, así, así. Y, entonces, digamos, claro, todo eso está muy estudiado. Y otra cosa interesante es lo que se llama el ciclo de la violencia, quiere decir que normalmente no hay violencia todos los días. Hay oscilaciones continuas en el cual hay una violencia y luego el hombre, digamos, regala a la mujer de no denunciarlo porque ya cambió todo y esto, 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 sigue un periodo de paz y luego se vuelve a representar el problema y así, así, así. Y parece ser que se puede usar la ciencia de la complejidad para estudiar el problema porque hay unas trayectorias o unas cosas que se parecen mucho a sistemas dinámicos. No es que hemos estudiado esto, pero, digamos, hay investigaciones sobre esto. Entonces, digamos, hay, bueno, claro que las etapas son muchas y cada una tendría que ser modelizada de una manera apropiada, pero nosotros hemos empezado con, digamos, ver si se puede hacer un modelo el más sencillo posible, que trabajando con psicólogos ya que ha sido un modelo muy, muy complejo, con el cual se pueda tener en cuenta el papel jugado para la comunidad en la pareja. Pero, antes, bueno, la chava y sus, digamos, sus revisores psicólogos han hecho muchos estudios experimentales, ¿no?, con, en Facebook y con entrevistas de ver cuál son, digamos, las, el papel jugado para la, cuántas informaciones personales uno comunica a los otros, cuál es el nivel de emociones, cuál es, claro, cómo, si hay grupos, ¿no?, del mismo sexo, de sexos diferentes, cuál es su papel en no soportar o parar la evolución de la violencia y así, así. Pero, claro, hay muchísimas cosas, estas son las slides de la, de mi doctoranda, entonces, digamos, hay muchas cosas psicológicas, y, pero, digamos, hemos hecho, digamos, entrevistas en, en, Focus Online y, en, con grupos y, emergieron muchísimas cosas, ahora, lo siento que es en italiano, pero la idea es que hay unas cosas que se repiten, ¿no?, que decir, ah, sí, no lo dijo a todos porque esperaba que así sería, ¿no?, exponerlo, entonces, es mejor dejarlo adentro de la pareja, no hacer publicidad, o, si lo hubiera dicho, estoy seguro que mis amigos hubiera matado a él, entonces, así, así, entonces, digamos, hay cosas, entonces, la idea es de usar estas cosas, estas mapas conceptuales, así, para identificar cosas comunes que pueden, luego, servir para ser el modelo del problema, entonces, digamos, hay cosas directas y cosas indirectas, ¿no?, con el cual se puede, digamos, usar esta información, ¿no?, en un modelo, ¿no?, el papel jugado para el social network o de la víctima, del agresor, y así, así, y, digamos, cosas útiles y cosas malas, digamos, buenas y malas que se puede, que pueden pasar en la interacción con la gente, entonces, digamos, hay muchas cosas, claro, aquí, es toda una tesis, si le interesa, se la puedo pasar, es en inglés, y hay, digamos, unas, muchas cosas, y, bueno, así, así, y, entonces, la idea es de haber, de tener en cuenta los factores relacionales, los factores individuales, los factores, así, del ambiente, y, bueno, voy un poco rápidamente, porque esta, bueno, estuve, he estado una, una investigación bastante fuerte, porque involucró tres países, Italia, Brasil, y Canadá, y con 300, 300, 300 gente, y hay cosas interesantes, ahora, digamos, no voy a revisar todo esto, pero se ve, en estos números, ahora, donde estaba aquí, hay números que varían muchísimos de un, de una comunidad a la otra, así, punto 8, esto es, el general self-esteem, ¿no? 8, respecto a punto 5 en Brasil, y uno en Canadá, ¿no? es algo, digamos, los italianos, parece ser que tienen mucha self-esteem, cosa que no es muy sorprendente, respecto a Brasil, hay muchísimas, muchísimos datos, que ya serían suficientes para hacer una tesis, yo creo, pero luego, empezamos, y esto, pasamos un buen año, a ver si se podía extraer unas pequeñas cosas de todo este material, como un modelo de agent-based, simplemente para, así, tener una idea de, el papel que podría jugar, digamos, la física teórica, en esto, entonces, intentamos, antes de todo, de usar un modelo a niveles discretos, porque son las cosas que salen de la entrevista, es inútil tener una variable continua, entonces, digamos, el 0, quiere decir que es normal, 1 y 2 son los niveles de violencia, digamos, 1 es enojado, 2 es violento, y menos 1 es pasivo o buscando paz, puede decir que acepta o simplemente se está excusando de lo que está pasando, y bueno, entonces, establecimos una matriz de transición entre, digamos, entonces son 4 por 4, son 16 por 16, entonces, digamos, es una matriz de transición bastante, pero en lugar de hacer esto, digamos, esto es un producto de dos matrices de transiciones individuales, quiere decir, cada uno dice, bueno, dado mi estado presente y mi estado, el estado del otro presente, ¿cuál será mi estado futuro? Porque ya esto, son 64 cosas que tienes que ser definidas, si no, bueno, validar, ya validar, así, sencillamente, 64 cosas no es fácil, si lo hacen, si se hace algo más grande, es difícil. Ese es el problema de hacer modelos cuantitativos de esas cosas, que luego hay muchísimos parámetros, esencialmente, entonces, es difícil validarlos. Y la matriz de transición es simétrica, quiere decir que, claro, que depende de un parámetro que es prácticamente la tendencia a ser violento, digamos así, pero es simétrica, en ese sentido que puede valer por mujeres violentas contra hombres pasivos o al revés y la única simétrica es que siempre se empieza con uno que está enojado, convencionalmente es el macho, pero puede ser también la mujer. Entonces, este es el diagrama de Markov, que como ven, hay muchas cosas, pero, digamos, los parámetros no son muchos, son solo uno, a ver si logramos definirlos bien. Entonces, digamos, se empieza de aquí, que es, no, un episodio en el cual el hombre se enoja, y claro, la mujer está en el estado normal, y luego se puede ir directamente a violencia o en la otra pasiva o pasar a través de, no, aquí, digamos, aquí, este es cuando la, digamos, hay un enfrentamiento muy rápido o cuando la pareja está ya en el ciclo de la violencia, normalmente se pasa directamente de esto a esto, pero, se puede pasar a través de una confrontación, no, una oposición y luego regresar, así, digamos, entonces, hay un episodio violento, pero confrontado con uno que no se, esto pasa, digamos, violencia, que sí, puede ser simplemente hacer una escena, romper unos platos y ya, y luego, todo pasa. y entonces, digamos, esto es, digamos, ahora, ¿cuál es cuál? Claro, no se tendría que tener muchos estados, esto va a ser un problema. Entonces, la idea es esto, claro, en este modelo hay unas cosas que no se pueden alcanzar, unas configuraciones que no se pueden alcanzar, se llaman Garden of Eden, ¿no? Porque solo pueden ser puntos de inicio y no, no se puede encontrar. Y bueno, se puede, ahora aquí hace falta unos símbolos, se puede escribir el proceso de Markov y ver qué pasa. Entonces, aquí hay, en estos axis hay la agresividad femenil, femenina, y la agresividad masculina, en todos estos, y estos son la probabilidad de llegar a los cuatro atractores del sistema, en el cual hay, digamos, una violencia de un lado o del otro, ¿no? El estado normal o un enfrentamiento que normalmente es una separación, ¿no? Los dos se pegan y al final se separan, o bueno, va a pasar, no sé. Y entonces, claro, aquí no se ve, claro, que si la agresividad es muy baja, se va en un estado normal, es más favorecido de un estado normal, si la agresividad es muy alta, se van a la separación, si una es más alta y la otra se va a la violencia de uno respecto al otro, etc. Y como el principio es asimétrico, estas dos no son exactamente iguales, ¿no? De aquí no sale nada. Pero ahora vamos a ver qué pasa si la agresividad es una función que depende de lo que se ve alrededor, alrededor, ¿no? Y alrededor se ve, digamos, la idea es que la sociedad está hecha de parejas todas parecidas, entonces simplemente se va a tomar el promedio de lo que pasó en los últimos, no sé, diez pasos y esta es la idea de lo que estás viendo alrededor de ti, ¿no? Quiere decir que si tú has hecho, subido un episodio de violencia hace una semana, probablemente una pareja alrededor de tu casa está pasando en este momento y hoy es los gritos y así, así, entonces, bueno, todavía no está, pero se podría, se puede, no está mentido porque, bueno, hemos hecho unas cosas y eso está hecho para ella, no es que yo lo he hecho, entonces, digamos, tú vas a aprender a hacer simulaciones y todo eso, es bastante. Entonces, se ve que la cosa interesante es, la diferencia, y este es, digamos, uno de los resultados principales, es si, digamos, hay una función, hay una función bastante sencilla y está hecha más o menos como esta, que es decir, bueno, dependiendo de cuánta cosa se ve, puede subir la agresividad o menos, y hay un parámetro con el cual se puede jugar. pero la idea es que, dependiendo si uno ve solamente la violencia hecha por, digamos, otros de su género o si ve la violencia hecha, digamos, de todos los dos géneros. Eso quiere decir que uno ve, aquí es cuando se siente solo, se siente el promedio de la violencia en todos los dos géneros, y eso es cuando se ve solamente la violencia hecha para gente de tu propio género. Es decir, aquí es cuando las mujeres hablan con mujeres y los hombres hablan con hombres, ¿no? Y cada uno cuenta, ah, he pegado a mi mujer o me pegó a mi marido o al revés, he pegado a mi marido o me pegó a mi mujer y así, y así. Y eso es cuando, bueno, puede ser, por ejemplo, a través de medio medios así, ¿no? Generalistas, en el cual dice, ah, hay dos episodios de violencia sin decir si es del uno o del otro. Y la cosa interesante es que aquí se ve que no hay prácticamente, por lo menos con estos parámetros, grandes, o hay estado normal o hay separación esencialmente, aquí no hay nada. Y en lugar, estos, que son esencialmente los episodios típicos de violencia seguidos, salen, por lo menos de este modelo, cuando hay la comunicación entre, solo entre el género. Y esto, digamos, es la cosa que a los psicólogos les gusta más porque, si es cierto, digamos, cuando se hace que los hombres y las mujeres participan juntos a una mesa, ¿no?, en el cual se habla de episodios de violencia, los hombres se dan cuenta de lo que, digamos, de cómo aún cosas sencillas o que no sean de verdadera violencia, pero de imposición, así, sean percebidas del otro género. Entonces, se dan cuenta de esto, ¿no? Encuentra, si dejas las mujeres solas y los hombres solos, lo que pasa, por lo menos los que dicen la gente que se ocupa de violencia, es que uno se conforta, ¿no?, en su papel, en su, ¿no?, en su ruolo, no sé cómo se dice en español, papel, ¿no?, y entonces las mujeres son más pasivas porque dicen, sí, a mí también, ah, entonces, quiero decir, es normal, bueno, entonces, puedo aguantar, ¿no?, y los hombres se, digamos, soportan uno con el otro, ¿no?, eso es un poco, digamos, por lo menos esto sale también de este modelo. Y luego, este es el modelo de short term, luego hemos hecho, bueno, intentado de hacer un modelo de términos más largo, en el cual no hay estados absorbentes, no hay atractores, entonces, todo sigue evolucionando, pero hay trayectorias que se pueden individuar como, digo, malas o buenas, por ejemplo, claro, la trayectoria en la cual siempre te quedas en el estado cero, cero, es una trayectoria en la cual no pasa muchas cosas, ¿no? Hay trayectorias en la cual son al umbral de la violencia, en la cual hay unos episodios pero luego se recuperan, digamos, esto es lo que intentamos de hacer en un sentido matrimático lo que es el usual en el sentido psicológico, quiere decir, ¿no?, cuando vas a platicar con estos psicólogos, con esas asociaciones, se dice, bueno, estás al umbral o bueno, su percurso está recuperando o se están yendo, ¿no?, hacia un algo de peligroso, esto, digamos, lo que le interesa es ver si se puede remodelizar estas cosas. Y entonces, por ejemplo, claro, hay cosas de violencia en las cuales se pasa en estados de violencia, hay la separación en la cual dos se separan, pero aquí en este modelo se separan y forman nuevas parejas, entonces prácticamente hay una trayectoria de aquí, pero no es verdadera, quiere decir. El peso es esto, depende de un parámetro solo, entonces lo que intentamos de hacer, de no hacerlo dependiente de muchos parámetros, depende esencialmente del soporte que recibes, porque hay una literatura en la cual dice que la cosa más importante es esta. Claro, luego depende de cómo empiezas, digamos, este es el diagrama de fase de cómo empiezas, quiere decir que si estás así empiezas con una cierta suportiveness, una cierta self-esteem, ¿no? Entonces, ese es el punto de partencia, de empieza, de, ¿cómo decir? de starting point. Y luego, la idea es de modelizar cómo cambia el parámetros dependiendo de la historia pasada, que es decir, lo que está pasando a través de un social support parámetro. Entonces, digamos, esta es la matriz de transición, todo esto son las transiciones de la matriz de Markov y estos son los pesos de las transiciones y todo, si no son así fijos, todo depende de un solo parámetro que evoluciona en el tiempo dependiendo de la historia pasada. Entonces, es un modelo de Markov, pero uno de los parámetros depende de la historia pasada, entonces ya no es un modelo de Markov cuando pasas a la evolución. Entonces, aquí se ve un poco más en detalle respecto al otro, el papel jugado de las diferentes trayectorias, claro, es un poco al revés del otro porque aquí es el suporto que es un poco al inverso de la agresividad. Entonces, esa es la capacidad de, ¿cómo se dice? Acomodarse con el otro en lugar de ser la agresividad. Entonces, el normal está aquí en lugar de aquí y la violencia está del otro lado. Entonces, la idea es que ahora se puede ver un poco más en detalle. Esa es, digamos, cuántas veces pasas en las trayectorias normales. Claro, si los dos son con un soporte muy alto nada va a pasar y todo está bien. Y esto es la tensión, digamos, el de threshold, ¿no? El comportamiento a riesgo. Y claro, que pasa cuando hay mucha diferencia entre los dos, los dos partners de la pareja, ¿no? Uno es muy self-estima, ¿no? Se piensa de ser muy importante, el otro no se considera mucho. Y aquí hay, digamos, el donde se puede recuperar bien es cuando el self-esteem no es así enorme, que es otra cosa que a los psicólogos les gusta, porque claro, cada gente tiene que estar muy convencido de lo que está haciendo, pero también dispuesto a, digamos, considerar también lo otro. Entonces, no es esto la cosa mejor, pero es esta. Y luego hay el ciclo de la violencia son estos dos, claro, es simétrico, pero normalmente interesa uno, uno que tiene, digamos, poco supporto y el otro intermedio. Y si no, se puede pasar claramente a tener violencia completa y separaciones son, digamos, lo que sale. Y de nuevo, dependiendo del de la interacción, hay que las fronteras son más marcadas, pero no se ve, en este caso, no se ve un grande, un grande, ¿cómo se puede decir?, papel jugado del, del, de la interacción entre gentes, o más, el mismo sexo, o con sexos mixtos. sexo consiste, se quiere decir que los parámetros dependen de lo que pasa alrededor, pero en realidad es tu historia pasada, la idea es que estás en una sociedad homogénea, entonces lo que tú has hecho hace una semana es probablemente lo que están haciendo tus vecinos ahora, ¿no? Entonces, lo dejas ir y acumulas, es un modelo, digamos, con memoria, entonces acumulas lo que está pasando y esto, digamos, cuántas violencias han pasado en una semana, digamos, en un periodo pasado, lo usas para cambiar, con un mapeo bastante sencillo, para mapar el parámetro que determina la evolución, digamos, la interacción. Quiere decir que si ves poca violencia, ¿no?, aumenta el self-support, si ves mucha violencia se baja el self-support, entonces se extremiza un poco todo lo que está pasando, entonces, ¿no?, si empiezas, digamos, aquí, y aquí, digamos, que normalmente sería, ¿no?, sería una probabilidad bastante baja de terminar en un estado normal o en un estado como este de recovery, pero ves que alrededor no hay muchas violencias, entonces, este umbral se aumenta, ¿no?, ¿no?, y entonces, prácticamente todos estos, si hay este mecanismo de self, digamos, de self-consistence, o sea, de ser soportados para la comunidad de los otros, se van hacia un estado normal. Y esa es una cosa que en la literatura es común, quiere decir que el papel jugado de la colonia en el cual vives es fundamental, se toma una pareja alumbrada pero la pones en una colonia o en el trabajo o en la escuela donde no hay episodios de violencia probablemente no desarrolla la violencia en contra si está en una escuela o en un trabajo donde hay sube, no tienes muchas violencias entonces es más fácil desarrollar la violencia. Es una cosa bastante normal pero normalmente no había un modelo, entonces la idea era acoplar esto con la evolución con un comportamiento que normalmente es así, muy variado y se ve que se extremiza esencialmente o hay estado normal o hay un estado de violencia mutua con umbrales de violencia asimétrica. Y la cosa que según los psicólogos es así es que mientras con la violencia ver otra violencia es muy cambia muchísimo ver otra violencia de tu mismo género el soporte que recibes de tu mismo género es más o menos independiente del género el soporte que recibes es más o menos independiente del género cuando ves un artículo en el periódico no te interesa mucho si está hecho para una mujer o un hombre si recibes un consejo una educación o algo no importa mucho si está impartido por un hombre o una mujer en contra si te dicen si yo también he subido violencia o yo también he hecho violencia esto sí conta muchísimo si los ves de los dos géneros o si los ves solo de tu género y bueno entonces luego hay muchas conclusiones y también claro problemas que sobre todo desde mi punto de vista es que sería interesante hacer modelos con muchos más parámetros y así pero también es un problema luego analizarlos completamente pero ahora lo que estoy proponiendo es de seguir con esos modelos con claro trabajando con los psicólogos bueno espero de no haberlos cansado demasiado y creo que todavía tenemos un poco de tiempo ¿no? entonces gracias aplausos